Los malditos fans de Loud... Espera, hay algo que se... Espera, si busco Loud House... Loud... Puta, Loud House Grinch Hay compilación de Grinch Hay compilación... Espera, esperate ¿Qué es esto? Puta la güeya, no es como... Es que es una serie para niños, ¿qué quieren que les diga? Ya, pico